Bienvenidos a este curso que les guiará en el diseño y producción de su materia para la modalidad mixta y semipresencial. Recuerda que es un curso totalmente asíncrono, esto quiere decir que no hay un horario definido para realizar las actividades, simplemente fechas de entrega. Estará dividido por bloques, en cada uno encontrarás recursos, material complementario y actividades programadas con fechas específicas, las cuales podrás identificar por medio de la agenda. Aquí se indica cuál es la fecha de entrega y esto te permitirá organizar mejor tu tiempo. A la par de la realización del curso, deberás de producir en el espacio que se te asignó de la plataforma, la clase que impartirás en el próximo periodo. Este espacio lo podrás visualizar al ingresar a la plataforma y tendrá una estructura atractiva y uniforme para que los alumnos se familiaricen más fácilmente con esta nueva modalidad de clases. El objetivo final de este curso es que tú logres crear la planeación didáctica de tu materia, que puedas incluir los recursos y actividades en tu espacio de plataforma y también que adquieran las bases y estrategias pedagógicas para ser tutor en tu asignatura. Para comenzar, te pedimos tener a la mano la guía de aprendizaje de la materia que vas a impartir. Después, tienes que tener claro cuál es la modalidad en la que te vas a basar para dar tu clase, modalidad mixta o semipresencial. Antes de iniciar con el primer bloque, da clic al botón de guías de aprendizaje, el cual te llevará a una carpeta de Google Drive. Para acceder más fácilmente, ingresa primero a tu correo institucional. Dentro de la carpeta, podrás navegar hasta encontrar una con tu nombre. Por ejemplo, yo impartiré clases en el Departamento de Humanidades e ingreso al espacio que me corresponde. Dentro, encontraré la guía de aprendizaje en la modalidad que daré clases, misma que será mi herramienta principal para trabajar en el curso. Es importante señalar que solamente deberemos de entrar a nuestras carpetas. El equipo tutor revisará continuamente los registros para guiarte en caso de que exista alguna confusión. Ahora sí, ya sabes cuál es tu modalidad e identificaste tu espacio en plataforma. Ya puedes comenzar. Cada actividad que hagas a lo largo del curso tiene la finalidad de que tú logres avanzar en la planeación didáctica de la materia y producción de la misma. Todo un equipo se dedicará a dar acompañamiento en caso de que tengas alguna duda o requieras orientación. Y puedes comunicarte por las vías que se encuentran especificadas al inicio del curso y también por medio del foro de dudas y comentarios. El equipo tutor estará al pendiente para ofrecerte un curso de calidad y que enriquezca tu práctica docente. Agradecemos tu disposición y compromiso y te invitamos a poner todo tu empeño en esta nueva modalidad de clases. ¡Comenzamos!